Dios te salve María, al llenar eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos queridos, vamos a compartir en tres momentos. Primero vamos a recordar la historia, las fechas, las personas de las apariciones de Guadalupe. Mire que todos identificamos esta figura, esta figura preciosa de Nuestra Señora de Guadalupe, pero posiblemente hay cosas que no sabemos. Yo debo reconocer, por ejemplo, que yo no tenía total claridad sobre el número de apariciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas apariciones fueron? Una, dos, siete, doce, cinco, ocho, ¿cuántas fueron? No sabemos, ¿cierto? Entonces, es bonito. Entonces, primero vamos a ir a la parte histórica. Y lo que a mí me gusta de esto es que nuestra Iglesia, cuando nos invita a creer, no es por fantasía. Nosotros no creemos por fantasía, por ilusión. Cuando hablamos de historia, estamos hablando de realidades que han sido comprobadas, verificadas, cosas que constan. Dicho de otra manera, nuestra Iglesia Católica no le pone ayuditas a Dios. Dios es grande. ¿Amén? Dios es poderoso. Dios no necesita ayuditas. Yo esto lo aplico, por ejemplo, con los milagros y con las sanaciones. Por eso, cuando una persona dice que ha tenido un milagro, yo hago algo parecido a lo que hizo Cristo. ¿Usted recuerda que Cristo una vez curó a unos leprosos? ¿Y qué les dijo a los leprosos? ¿Qué tenían que hacer? Ir donde ¿quiénes? Donde los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que el sacerdote era el encargado de verificar la curación. O sea que esto es bíblico. Esto es bíblico. Dios no necesita ayuditas. Si el milagro sucedió, sucedió. Por eso yo también, cuando se trata de sanaciones, yo invito a las personas, antes de decir, yo voy a dejar de tomarme mi remedio. Que hay gente que dice eso. No, ya el Señor me curó, yo voy a dejar de tomarme mi medicina. Yo, personalmente, yo les digo, no haga eso. No haga eso. Verifique. La verificación le da gloria a Dios. La verificación le da gloria a Dios. Que el milagro sucedió. Yo, hace 30 años, recién he entrado en la comunidad, yo pude verificar el primer milagro. Este fue un muchacho que llegó a la comunidad, un pequeño grupo de oración realmente que teníamos, muy preocupado porque tenía un tema de un tumor de cáncer. Y él llevaba en una carpetica, él llevaba las radiografías donde aparecía el tumor. Y nos pusimos a hacer oración. Nos pusimos a hacer oración. Oramos con fe, con confianza. Y después llegó el muchacho, que creen ustedes, con las radiografías donde se mostraba, no tuvieron que operarme. ¿Y sabe por qué no tuvieron que operarme? Porque no está el tumor. Y cómo se sabe que no está el tumor, aquí está. Ahí está la verificación. Entonces, apréndase eso, hermana querida, hermano querido. La verificación le da la gloria a Dios. Además, cuando es el médico el que verifica, eso también invita al médico a la fe. Yo he visto médicos que tienen que decir, no me explico qué ha pasado. No podemos entender qué ha pasado. Médicamente, esto no tiene explicación. Excelente. De eso se trata. Bueno, todo esto es para decir que para nosotros, los católicos, la historia es fundamental. No le tenemos miedo a la observación científica. Le adelanto un dato científico de la imagen de Guadalupe. Ha sido de las imágenes más estudiadas de toda la historia de la humanidad. Nadie ha podido encontrar jamás una huella de pincel en la imagen de Guadalupe. No aparecen. Si usted toma cualquier cuadro, por ejemplo, un cuadro hecho por Rafael o por Leonardo da Vinci, si usted lo examina en detalle, se nota el trazo del pincel. Es natural. El pincel tiene fibras, ¿cierto? Tiene pelitos. Esos pelitos dejan una huella. En Nuestra Señora de Guadalupe, ninguna, ninguna imagen, ningún acercamiento, ningún estudio muestra pincel. Y esto le da la gloria a Dios. Bueno, entonces, parte histórica. Después vamos a hacer un ejercicio muy bueno en que me voy a apoyar de una página católica. Eduardo me puso a trabajar cuando me puso esta charla. Me puso a investigar, pero estoy feliz. Entonces, una página católica que se llama catolic.net. Muchos de ustedes la conocen. Y tiene un estudio excelente sobre verdades y mitos de la Virgen de Guadalupe. Esa va a ser la segunda parte. Primera parte, la historia. Segunda parte, verdades y mitos de la Virgen de Guadalupe. Y la tercera parte, la tercera parte va a ser las enseñanzas que este milagro trae. Porque debemos tener clara una cosa. Cuando Dios hace una obra tan grande, es que hay un mensaje muy profundo que quiere dejarnos. Bueno, entonces, sin más introducciones, vamos a las apariciones. Año, mil quinientos treinta y uno. Yo fuera usted, tomaba apuntes. Mil quinientos treinta y uno. ¿Cuántas apariciones fueron? Fueron cinco. ¿Qué días sucedieron? Los días nueve. ¡Ay, nueve de diciembre! Hoy, hoy se están cumpliendo años. Y mil quinientos treinta y uno. Y estamos grabando esto en dos mil veintiuno. Entonces, el dos mil treinta y uno son quinientos años. ¡Hoy! Se están cumpliendo cuatrocientos noventa años. Hoy, exactamente la primera de las apariciones. Segunda aparición. Diez de diciembre. Todo, por supuesto, el mismo año. Mil quinientos treinta y uno. Las otras tres apariciones, incluyendo la que dejó la imagen de la Virgen. Las otras tres apariciones sucedieron el martes. Martes doce de diciembre. El nueve de diciembre de mil quinientos treinta y uno cayó un sábado. El diez era un domingo. Las otras tres apariciones fueron el martes doce de diciembre. Por eso, la fiesta oficial de Guadalupe es doce de diciembre. Sin embargo, yo quiero decirles algo. No les extrañe que este año en nuestras iglesias, las lecturas que se van a escuchar, van a ser las propias del tercer domingo de Adviento. Con todo el amor y la veneración que le tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, sin embargo, el domingo de Adviento tiene su enorme importancia. Entonces, no le extrañe eso. El doce de diciembre se va a encontrar eso. Tal vez algún templo, con un permiso especial o porque está dedicado a la Virgen o algo así, tal vez tome las lecturas propias de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero, en general, este domingo va a ser tercer domingo de Adviento, para que lo tenga en cuenta. Primera aparición, el sábado 9 de diciembre. Aquí nos apoyamos en la página oficial del Santuario de Guadalupe. ¿Sabía usted, querido amigo, que el Santuario de Guadalupe es el santuario en todo el mundo que recibe el mayor número de visitantes en el año? Es el santuario más visitado del mundo, el santuario más grande del mundo. Este fin de semana es el fin de semana de la fiesta. En un solo fin de semana, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe recibe tantos peregrinos como el Santuario de Lourdes en todo el año. Esa es la dimensión de lo que sucedió en el Monte Tepeyac. Bueno, les describo los acontecimientos. Atención amigos, esto sucedió hace 490 años. Y mire que, pues si uno lo llama coincidencia, pero decimos esto es de Dios. Aquí estamos reunidos, hablando de las apariciones de Guadalupe a 490 años exactos. Protagonista Juan Diego. Durante muchos años, yo en mi ignorancia, viví pensando que Juan Diego era un muchachito. No señor. Juan Diego era un hombre mayor. Un hombre de cerca de 50 años. Un hombre viudo. Un campesino sencillo y caritativo que gustaba de ir a la catequesis y que ejercía la labor de la caridad con su propia familia. Especialmente él tenía un tío que estaba muy, muy enfermo. Ese era Juan Diego. ¿Qué pasó? Hace 490 años. ¿Qué pasó? Juan Diego oye cantos de pájaros. Le llaman por su nombre. Él oye que lo llaman. Según el relato, la Virgen muchas veces utiliza el diminutivo. Lo llaman Juan Dieguito. Le habla pues con ese especial cariño. Sube a la cumbre del cerro del Tepeyac. Se llama ese cerro. Y ve a la que él describe como una niña. Él dice que era como una niña. Esa niña le ordena ir ante el obispo para pedirle un templo en el llano. Estas son las palabras que se recogen del testimonio de Juan Diego. Hijito mío, el más amado. Yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María. Madre del verdaderísimo Dios. Mucho quiero tengan la bondad de construirme mi templecito. Allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza. Para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. Entonces, desde el primer mensaje, Nuestra Señora habla de un templo. Y quiere que se construya un templo. Ese será el origen de la actual Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero el primer templo que se construyó, si ustedes han ido allá, ustedes ven que restaurado se conserva. Sin embargo, pues es muy pequeño la verdad. Eso sucedió el 9 de diciembre de 1531. Para ubicación, la ciudad de Bogotá se fundaba 7 años después. O sea, estamos realmente en los comienzos mismos de la conquista, de la evangelización, de lo que era la llegada de la fe aquí. Aunque ya sabemos que además de llegar la fe, también llegó mucha violencia. Porque muchos de estos españoles que llegaron, pues tenían también afán, codicia de oro. Y también hubo muchos maltratos a los indígenas. Y también hubo muchas violaciones de mujeres indígenas. Pero en medio de todo eso, llegó la fe. La fe llegó. Sábado 9 de diciembre, esa fue la aparición. Ella habla del templecito. Y observa una cosa. Le dice que vaya donde el obispo. Este dato lo vamos a comentar después. Cómo Nuestra Señora de Guadalupe nos enseña a hacer iglesia. Es decir, a que nosotros obremos como comunidad. A que no obremos desde el capricho. El capricho es propio de la secta. La secta es la que se independiza de la autoridad de la iglesia para decir, yo hago lo que a mí me parezca. Eso es lo propio de una secta. Lo propio de la iglesia es en comunión y en obediencia con los sacerdotes y por supuesto con el obispo. Le anticipo cómo se llamaba el obispo. Se llamaba Juan. Juan de Sumárraga. Era un obispo franciscano. Efectivamente, los franciscanos fueron los primeros evangelizadores en México. Segunda aparición. Seguimos la secuencia. Siga la película. La segunda aparición acontece el sábado 9 de diciembre. También el sábado. A las 5 de la tarde, dice aquí. Juan Diego vuelve a la cumbre. Él hizo caso. Él fue donde el obispo. Vuelve a la cumbre y da cuenta de la incredulidad del obispo. Y pide que escoja otro mensajero. Esto es tierno. A mí, Juan Diego, usted sabe que hoy, ¿no? Hoy, no. Hay mucha gente que no sabe. Hoy es la fiesta litúrgica de San Juan Diego. Hoy. Ahí está. 9 de diciembre que celebra la Iglesia Católica y Memoria de San Juan Diego. Juan Diego, en su humildad, le dice a la Virgen, mire, escoja otro mensajero. A mí no me creyeron. Hay personas que toman este rasgo de incredulidad. Que no está bien utilizada la palabra incredulidad. Debiéramos utilizar la palabra escepticismo. Pero lo del escepticismo, que es la dificultad para aceptar algo sobrenatural, es una cosa buena de la Iglesia. Y todo católico tiene que aprender a ser un poco escéptico. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, el demonio sabe disfrazarse incluso de ángel de luz. Búsquelo por allá en su celular y verá que eso aparece. El demonio sabe disfrazarse de ángel de luz. Entonces nosotros, como buenos católicos, no debemos estar corriendo detrás de apariciones. No debemos estar corriendo detrás de milagros. No debemos estar corriendo detrás de mensajes. Que en tal barrio hay una señora que recibe unos mensajes. Sí, pero en el otro barrio hay otra señora que la contradice. Y en otro barrio hay otra que recibe otros mensajes. No nos confundamos. Nosotros como católicos tenemos que obrar con gran prudencia. Y la prudencia significa que vamos despacio y examinando los hechos. Por eso te digo, para mí no es una mala noticia que el obispo haya sido escéptico. Le llega a este Juan Diego, el obispo conocía a Juan Diego, claro. Juan Diego era fiel a su catequesis. Juan Diego estaba cercano a la Iglesia, no era un desconocido. Llega a Juan Diego y dice que se me apareció una niña, así la llama él, a mí eso me parece tiernísimo. Se me apareció una niña, me dijo que era siempre Virgen María y que había que hacer un templo. Con todo lo que implica hacer un templo. El obispo no le cree, pero repito, ese escepticismo es bueno. Y nosotros como católicos tenemos que ser un poco escépticos hasta que las cosas estén respaldadas por la autoridad de la Iglesia después de hacer los estudios correspondientes. Eso es lo propio de nuestra fe. Donde se ve un rasgo muy hermoso de nuestra fe católica. Para nosotros la fe y la razón no riñen. La fe y la ciencia no riñen. Nosotros no reñimos con la entre fe y razón, no reñimos. Nosotros estamos convencidos de que el mismo Dios que nos dio la capacidad de pensar y de razonar y de hacer ciencia y de hacer investigación es el mismo Dios que nos regala la fe, que nos regala la esperanza y nos regala el amor. Por eso en esto de las apariciones hay que tener prudencia. No hay que ser cerrados, pero tampoco hay que ser tan entusiastas que estemos corriendo detrás de cualquier mensaje y detrás de cualquier persona. Muchos siglos después, mejor dicho, en este mismo siglo, pero tiempo después, San Ignacio de Loyola dio los criterios fundamentales de discernimiento. San Ignacio de Loyola dice hay que distinguir si las cosas vienen de Dios, vienen de la misma persona, o en algún caso vienen del demonio. Entonces no te quedes simplemente corriendo con lo extraordinario. Y por último, para salir de este punto, recuerda que cuando Moisés se presentó donde el faraón, Moisés hizo un milagro. Su callado se convirtió en una serpiente. Pero mira lo que nos dice la Escritura. Los brujos del faraón lograron repetir el milagro. Si bien es cierto que la serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes, pero lo importante es que los brujos, claramente, con poder del demonio, lograron repetir cosas extraordinarias. Entonces el criterio de la fe no pueden ser simplemente los milagros. Hay que estar muy atentos, hay que seguir las directrices de la Iglesia. Y eso fue lo que hizo Juan Diego. Juan Diego no criticó al obispo, simplemente le dijo a la Virgen, te va a tocar mandar otra persona. A mí no me creyeron. Tercera aparición. ¿Cuántas apariciones fueron? Cinco. Llevamos dos que sucedieron el sábado 9 de diciembre de 1531. El domingo 10 de diciembre, ¿qué pasó? Cerca de las tres de la tarde. Nuevamente en la cumbre, Juan Diego refiere su segunda entrevista con el obispo. Aún no le cree. Y le ordena pedir a la señora alguna señal. Así es siempre la Iglesia. Nosotros no tenemos que creer porque sí. Y eso no ofende a Dios. La Virgen no se sintió ofendida. De hecho, muchas apariciones han estado marcadas por acontecimientos extraordinarios. Así, por ejemplo, recuerde usted cómo en el caso de Lourdes se produjo una fuente. Nació una fuente. Que la misma Bernardita, la de la aparición de Lourdes, que era una mujer que conocía muy bien aquella zona, no sabía que podía haber una fuente. Cuando la Virgen le dijo que bebiera del agua, Bernardita pensó que la estaba mandando a que fuera donde un río que queda no lejos de ahí, de la gruta de Lourdes. Ese río se llama el río Gava. Pero la Virgen no estaba hablando de eso. Con mucha frecuencia hay milagros, señales. Pero ya veremos que la principal de las señales está en torno a la confirmación de la fe y la búsqueda de la gloria de Cristo. Otro santuario, otra devoción que tiene mucho que ver con estos prodigios es Nuestra Señora de las Nieves. Resulta que en Roma se celebra Nuestra Señora de las Nieves. Y una de las razones por las que se celebra es porque en tiempo de invierno se produjo a ver cómo fue que no vaya yo a confundirme. Ahora dudo y no quiero decirles algo que sea inexacto. Si es que era tiempo que no era de nieve y cayó nieve o si en tiempo de nieve se produjo como en el caso de San Juan Diego se produjeron flores. Ustedes lo verifican no quiero decir algo impreciso. Busque Nuestra Señora de las Nieves para que usted sepa qué fue lo que sucedió ahí. Domingo 10 de diciembre. Entre otras cosas diciembre es invierno en México y por supuesto el invierno va a ser parte de esta señal. El invierno no es tiempo para que hubiera flores. Usted sabe que el milagro de Guadalupe fue un milagro con flores. Juan Diego refiere su segunda entrevista con el Obispo. Aún no le cree y le ordena pedir a la Señora alguna señal. La Virgen ordena a Juan Diego que vuelva al cerro el día siguiente ese es el lunes para recibir la señal que le dará. Mira como le habla a la Virgen. Así está bien hijito mío para que lleves dice como es hijito mío el más amado mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al gran sacerdote la prueba la señal que te pide. Con eso enseguida te creerá y ya para nada desconfiará de ti. La Virgen respeta al Obispo. La Virgen no critica al Obispo. Hay una propaganda anticatólica que habla de Juan de Sumárraga el Obispo como si fuera un tirano como si fuera un maltratador de indígenas todo lo contrario si hubo una comunidad religiosa que se destacó por su delicadeza y respeto en el trato a los indígenas fueron siempre los franciscanos y ya dijimos que Juan de Sumárraga era franciscano. No. El Obispo no tiene nada contra el indígena ni lo maltrata. Simplemente está siguiendo los criterios que tiene la Iglesia y los criterios de la Iglesia son los que ya hemos dicho un cierto escepticismo porque las cosas hay que verificarlas. La Virgen respeta al Obispo quiere una señal bueno vamos a dar una señal. Esto es muy propio de la verdadera espiritualidad el respeto a la autoridad el respeto a la autoridad yo voy a mencionar algo espero o sea no es mi intención lastimar ni incomodar a nadie pero yo tengo que decir las cosas nuestros Obispos han autorizado de manera general que se reciba la Sagrada Comunión en la mano con respeto con cuidado y con veneración pero está autorizado por los Obispos varias personas me han escrito en el tiempo de pandemia para decirme la Virgen mandó decir que recibir la Comunión en la mano era un sacrilegio en primer lugar hay estudios históricos muy completos para quienes quieren investigar esto yo les pido esto de la Comunión en la mano yo les pido que vean completo yo lo vi completo un video muy bueno que hizo el encargado de liturgia de los Obispos aquí en Colombia se trata de Monseñor Fabio Duque Obispo de Garzón él presenta datos históricos de cómo se ha recibido la Comunión a lo largo de los siglos eso en primer lugar pero en segundo lugar vendrá de la Virgen algo que se opone frontalmente a lo que enseñan nuestros Obispos y no uno como en el caso de Guadalupe sino realmente conferencias episcopales completas como aquí en Colombia pueden cometerse sacrilegios y pueden cometerse irrespetos al Santísimo Sacramento recibiendo la Comunión en la mano sí por eso tenemos todos que ser cuidadosos pero no vengamos aquí que con un mensaje de la Virgen o de no sé quién se contradice la autoridad de los Obispos por eso te estoy leyendo todo esto de las apariciones de Guadalupe y recuerdo también un Obispo algo parecido nos ha dicho el Papa Francisco un Obispo que comentaba la Virgen siendo quien es siendo quien era y quien es no recibió de Dios potestad para consagrar la Eucaristía entonces como comulgaba la Virgen recibiendo el cuerpo de Cristo de los apóstoles esto a mí me parece muy bello está fuera de discusión que no hay santidad como la de María que no hay santidad como la de la Virgen nadie puede discutir eso y sin embargo ella para recibir la comunión necesitaba del Obispo quienes son los primeros Obispos los apóstoles porque nuestros Obispos actuales son los sucesores de los apóstoles entonces tenemos que orar mucho por nuestros Obispos hay cosas de ellos que tal vez nos preocupan cosas que tal vez no entendemos cosas que tal vez nos decepcionan pero el camino no es ni la burla ni el ataque ni las apariciones de la Virgen aquí tienes el testimonio la Virgen María desde la gloria del cielo tiene palabras de respeto para acercarse a lo que ha dicho el Obispo lo llama de hecho gran sacerdote cuarta aparición vamos terminando esta parte que es la parte histórica bueno ella le dijo que fuera que volviera al monte el día once cierto porque la tercera aparición fue el domingo diez y le dijo ven mañana Juan Diego no fue le incumplió la cita a la Virgen usted que opina de eso la Virgen le puso cita y Juan Diego no fue y por qué no fue porque estaba lleno de caridad mire la explicación se agravaba el tío Juan Diego sale a México para buscar un sacerdote fíjese lo que son los santos muy bello que puede ser tan bello como ver a la niña como ver a la Virgen que puede ser más dulce que la conversación con ella sobre todo con ese modo amorosísimo como ella lo trataba pero para Juan Diego las prioridades están claras hermoso ver a la Virgen pero yo voy a buscar sacerdote no se me vaya a morir el tío sin recibir la unción de los enfermos que en aquella época se solía llamar la extrema unción mira lo que pasó ante la gravedad Juan Diego sale a México para buscar un sacerdote y otra ternura rodeó el cerro para que la Virgen no lo encontrara el camino más corto era pasar por el Tepeyac hacia Ciudad de México esa caminata era larga si usted ha estado ahí usted sabe que distancia hay hay que medirla desde la Catedral de México hasta el Tepeyac era una distancia larguísima entonces él dijo hoy no quiero que me interrumpa la niña me voy por aquí se fue dando vuelta pero ella salió al encuentro y mira como le habla lo tranquiliza de la enfermedad de su tío te doy la plena seguridad de que ya sanó impresionante te doy la plena seguridad de que ya sanó se parece a esos milagros que hizo Cristo esos milagros donde por ejemplo el criado del centurión y Cristo le dice vete y el criado ya sanó ya sanó te doy la plena seguridad de que ya sanó lo envía a la cumbre por las rosas que serán la señal no siendo tiempo de rosas en México porque era invierno estamos hablando de diciembre invierno eso no se nota tanto en nuestros países a su regreso la Virgen le dice hijito queridísimo estas diferentes flores son la prueba la señal que le llevarás al Obispo de parte mía le dirás que por favor vea en ella mi deseo y con eso ejecute mi voluntad te vuelvo a leer le dirás que por favor por favor vea mi deseo y ejecute mi voluntad es la Virgen María pidiendo un favor pero es que yo tengo que recordarte aquí lo que dice Santa Catalina de la misma Virgen cuando Dios le envió el ángel a María no realizó la encarnación mientras ella no dijo sí así es Dios con la voluntad de María y así es María con la voluntad de la Iglesia ella pide un favor siendo María la Santa siendo la madre de Jesús ella pide el favor te pido el favor le manda decir al Obispo te pido el favor haz el templo quinta aparición ya estamos ya estamos en el martes 12 de diciembre al mismo tiempo que se aparece a Juan Diego se aparece a Juan Bernardino y quien era Juan Bernardino el tío tío del vidente en su casa le cura de sus enfermedades y le manifiesta su nombre y pide que de ahora en adelante a su preciosa imagen se le llame y se le conozca siempre virgen Santa María de Guadalupe esa es una aparición que sucede el martes 12 de diciembre martes 12 de diciembre entonces la cuarta aparición fue a Juan Diego y la quinta aparición fue al tío de Juan Diego Juan Bernardino pero esas dos apariciones sucedieron al tiempo donde se ve que ella ella es del cielo solo siendo del cielo podía parecerse a la vez a dos personas lo cual a mi me parece también otro gesto de ternura nadie ocupa tanto a María que no quede espacio para que ella ame a otro atienda a otro sirva a otro mime a otro sane a otro en el nombre de Dios y con el poder de Dios esa es la maravilla de la Virgen y entonces que sucedió ya pasaron las apariciones Juan Diego se va para donde el obispo don Juan de Sumárraga en la casa del obispo Juan Diego muestra las rosas que llevaba en su hallate otros dicen tilma era como una especie para que nos entendamos los colombianos como una ruanita señal dada por la Virgen desplegó su tilma donde llevaba las flores y así al tiempo que se esparcieron las diferentes flores preciosas en ese mismo instante apareció de improviso en el humilde hallate la venerada imagen de la siempre Virgen María Madre de Dios tal como ahora tenemos la dicha de venerarla esas fueron las apariciones esas son las apariciones que queda para destacar la ternura la delicadeza la bondad la caridad a mi me tiene muy impactado lo de Juan Diego y que es su fiesta me tiene muy impactado lo de Juan Diego eso de que él prefiere la caridad a la experiencia mística lo más importante en este momento es un sacerdote eso es lo más importante me voy a conseguirlo y que tal que la señora o la niña como la llamaba él que tal que la niña me demore no 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 yo me voy me voy a hacer un recorrido bueno pasemos a la segunda parte de nuestra charla hablemos hablemos ahora de algunos mitos que hay con respecto a la Virgen de Guadalupe mitos y también verdades como les he dicho aquí me apoyo en la página web de catholic.net la persona que da las respuestas es un sacerdote español Eduardo Chávez se llama él un hombre muy serio y además él fue el que postuló la causa de la canonización de San Juan Diego padre Eduardo Chávez realmente es uno de los mayores expertos en el mundo sobre la Virgen de Guadalupe voy a resumir aquí de las preguntas que le hacen y las respuestas que él da hay gente que es excesivamente escéptica hasta decir que ese fue un cuadro que pintaron que ese es un cuadro pintado vamos a ver que eso no no se sostiene pero otras personas cometen otro error que lo podemos llamar exceso de devoción estas historias que aparecen aquí yo las he oído y me parece muy interesante que un experto sacerdote y hombre tan serio en su estudio nos ayude a aclararlas primera algunas personas repito con un exceso de devoción dicen que el cuadro tiene temperatura humana eso suena muy muy bonito o sea que si se le pone un termómetro registra pues alrededor de 36 37 grados el padre Chávez que es el director del instituto superior de estudios guadalupanos dice la imagen no tiene no presenta temperatura humana acuérdese que los católicos somos serios así como tenemos que afirmar que es milagro lo que es milagro le insisto en lo que le he dicho varias veces Dios no necesita ayuditas no le pretenda mejorar el milagro entonces este hombre que ha tenido tantas veces cerca al cuadro y que lo ha estudiado dice no hay temperatura humana la imagen de la virgen está plasmada sobre una tela hecha de una planta un agave es como una penca como la penca del maguey es un agave ese agave en la lengua indígena se llama ixotl ixotl no presenta temperatura como si fuera un ser humano entonces no caigamos en la incredulidad pero tampoco caigamos en esa especie de credulidad o de exceso de devoción que lo que hace es dejar en ridículo la fe hace unos años ya bastante años bastantes años resultaron unos católicos diciendo que la virgen se había aparecido en una tostada de pan y mostraban las fotos y difundían las fotos entonces la virgen está en mi cocina ese tipo de cosas por supuesto se hace el estudio correspondiente ese tipo de cosas realmente terminan produciendo burla en vez de acrecentar la fe que es lo que Dios quiere lo que hacen es disminuirla y ponerla en ridículo segundo la imagen de la virgen fue fabricada por manos humanas esto es lo que dicen los incrédulos el sacerdote aseguró que este mito es simple y llanamente imposible no hay manos humanas ahí o sea es un milagro como te digo llamemos milagro a lo que es pero no pretendamos ni agrandar ni mejorar el milagro lo que Dios hizo lo hizo punto entre otros detalles la tilma de San Juan Diego ni siquiera tiene pinceladas es como si fuera un estampado dice él y lo repiten otras respuestas además dice es inexplicable la duración de la imagen es lo mismo que aquí en Colombia muchos se preguntan con respecto a la virgen de Chiquinquirá la imagen de la virgen de Chiquinquirá tiene mucho más de cuatrocientos años hágase usted esta pregunta de que está hecho el lienzo de la virgen de Chiquinquirá pues es una tela a base de algodón donde están las telas del siglo XVI donde consigue usted telas del siglo XVI que todavía puedan ser llamadas telas no se nos olvide que además la imagen de Guadalupe ha pasado por percances graves en 1784 accidentalmente se derramó un poco de ácido y no se rompió la tela que tela resiste ácido el 14 de noviembre de 1921 un enemigo de la fe puso una bomba en el santuario se destruyeron muchas cosas la tela no se rompió le estoy diciendo que no se rompió no es que sobrevivió es que no se rompió entonces el milagro está y hay que agradecerlo y hay que regocijarse en él otros ultra devotos dicen que los ojos de la virgen se mueven dicen que poniéndole una luz fuerte se dilatan los ojos y cosas por el estilo usted sabe que la pupila humana si usted le pone una luz la pupila se contrae de hecho es un acto reflejo eso no lo puede controlar uno entonces hay gente que tiene esas historias con la imagen de Guadalupe que si se le pone una luz se le achica la pupila todo es como tratando de verla viva no no hay tal no se mueven y no se dilatan se malinterpretó una cosa que el oftalmólogo Enrique Graue señaló que los ojos parecen humanos en el sentido de que se ven como una fotografía humana con profundidad y con reflejos humanos efectivamente en la pupila se ven unos reflejos que aumentando mucho parecen mostrar la escena de las flores incluyendo al obispo parece ese es un milagro ¿dónde consigue usted un pintor que logre pintar eso en una pupila sin dejar ni una pincelada ¿dónde está ese pintor? es algo maravilloso la Virgen María flota sobre el manto no flota la imagen de la Virgen está impresa en la tilma otro ataque la Virgen de Guadalupe es una adaptación de una diosa azteca fíjense como el enemigo de muchas maneras trata de oponerse a la Virgen de Guadalupe a través de esbirros suyos trata de oponerse ¿por qué dicen esto? porque ustedes saben que hay una un porcentaje apreciable de población indígena en México y los indígenas mexicanos le tienen un nombre a la Virgen le llaman Tonantzin Tonantzin yo conocí en una misión en Arizona conocí una señora mexicana que se llama así Tonantzin Tonantzin se escribe T-O-N-A-N-T-Z-I-N Tonantzin ese era un nombre que utilizaban los aztecas para una diosa entonces como los indígenas siguen utilizando el nombre Tonantzin para referirse a la Virgen dicen los escépticos ah pues lo que pasa es que es la misma diosa azteca rebautizada por los católicos como Virgen de Guadalupe pero mire esta explicación que yo no la conocía gracias a Eduardo Plata que me puso a estudiar aprendí mira resulta que había una diosa azteca que tenía este nombre completo Coatlicue Coatlicue Tonantzin Coatlicue me cuesta trabajo me perdonan Coatlicue Coatlicue Tonantzin y los indígenas actuales llaman a la Virgen de Guadalupe Tonantzin de ahí es de donde viene esta historia de que la Virgen de Guadalupe es renombrar una diosa azteca mire esta explicación preciosa de este sacerdote que Dios bendiga los indígenas los indígenas no la llaman Coatlicue que es el nombre de la diosa eso sería idolatría que significa Tonantzin Tonantzin en lengua indígena significa nuestra venerable madre entonces es como que yo tenga a mi abuela supongamos que mi abuela se llamaba Juana yo tenga a mi abuela y entonces yo diga mi abuela Juana el nombre de ella es Juana abuela es la manera como yo describo la relación que tengo con ella pero el nombre de ella es Juana la diosa azteca se llamaba Coatlicue Coatlicue era la diosa azteca Tonantzin simplemente significa nuestra madre entonces que los indígenas llamen nuestra madre a la virgen de Guadalupe no es idolatría lo grave sería que la llamaran Coatlicue eso sería lo grave esta es muy bonita hay música en la imagen de la virgen pues resulta que en la imagen de la virgen aparecen una serie de estrellas y flores un matemático llamado Fernando Ojeda les estoy dando todos los datos porque acuérdense que la iglesia sería en estas cosas un matemático llamado Fernando Ojeda matemático mexicano miró con detalle donde se encontraban esas estrellas y se dio cuenta que la posición de las estrellas podía interpretarse como notas en un pentagrama y entonces puso esas notas en el pentagrama y salió una música pero entonces vienen los escépticos y dicen ay pues coja usted cualquier cuadro tome flores o estrellas siga el mismo procedimiento del matemático contador público Fernando Ojeda siga el mismo procedimiento y verá que le sale música no la única imagen de la que se ha podido sacar música es la imagen de Guadalupe entonces ahora ¿cuál fue el pintor que sabía tanto de música que pudo poner en los lugares precisos las estrellas para que eso correspondiera a música entonces ¿qué nos está indicando esto? son las señales de un acontecimiento realmente sobrenatural dice Chávez el sacerdote solamente con la música original con la imagen original sale una armonía perfecta a la cual ya se le ha hecho un arreglo sinfónico usted puede buscar en YouTube música de la Virgen de Guadalupe es esto que les estoy contando lo único que obtuvieron cuando se toman estrellas y flores que fueron puestas por pintores humanos lo único que sale es ruido solo en la imagen de Guadalupe sale música ¿cómo se explica eso? son cosas maravillosas cosas que nos invitan a recibir con gratitud a recibir con amor y con gratitud lo que Dios ha hecho por allá más adelante otra pregunta ¿hay una luz en el vientre de la Virgen? dice el Padre Chávez no se ha podido demostrar en un lugar tan iluminado es muy fácil que aparezcan reflejos según el ángulo de la cámara según la luz prendida según el ángulo del reflector no está demostrado que salga luz en el vientre de María lo que sí está claro es que todo aquel que comprende lo que es la fe católica se declara necesariamente defensor de la vida y la última ¿el obispo Juan de Sumárraga trató mal a San Juan Diego? no no lo trató mal consta en la historia que si hubo quien lo tratara mal los criados de la casa del obispo pero el obispo mismo fue comprensivo respetuoso y tierno con este niño este niño así lo llamaba la Virgen con este hombre con San Juan Diego terminemos hablemos de las enseñanzas que nos deja la Virgen de Guadalupe son siete principales primera el Evangelio quiere hacerse presente en cada cultura pero es superior a todas las culturas lo que estaba sucediendo en aquel tiempo en México como también sucedió en la mayor parte de América fue un choque de culturas la cultura europea que traía grandes cosas como la fe cristiana como el idioma español como el conocimiento de años de siglos de experiencia si eso estaba pero estaba también la cultura indígena con sus propios valores el Evangelio es superior a todas las culturas el Evangelio no es una cultura esto lo enseñaba especialmente San Juan Pablo segundo segundo segunda enseñanza María aparece con una actitud con las manos juntas y el cuerpo de ella no es estático el cuerpo de ella presenta las suaves curvas propias de las jovencitas indígenas cuando hacen sus danzas de oración María está danzando en Guadalupe está danzando está orando su cuerpo es oración en Guadalupe pero hay más del cuerpo de María ella tiene una cinta a ver si ahí se alcanza a ver tiene una cinta esa cinta es la que en la cultura indígena representaba a la mujer embarazada pero su porte y su vestido son los portes de una doncella ella es virgen y es madre o sea que la virgen de Guadalupe es una catequesis especialmente catequesis para los indígenas tercero usted se da cuenta que detrás de la virgen de Guadalupe aparecen los brillos del sol pero María no está mirando hacia el sol que era el dios mayor de los aztecas María le da la espalda a ese sol porque ella lleva en su corazón y en su vientre al que la Biblia llama el sol que nace de lo alto Jesucristo para los indígenas darle la espalda al sol era una ofensa María llena de amor le da la espalda a ese sol ese astro que está a 150 millones de kilómetros le da la espalda a ese sol porque el verdadero sol no es ese el sol de nuestras vidas el dios mayor es Jesucristo que ha venido a nosotros el dios con nosotros es preciosa esa imagen María insiste en que se haga un templo y que se hace en ese templo rezar el rosario que más se hace confesar peregrinos y celebrar muchas muchas veces el sacrificio de Cristo en la cruz como en todos los santuarios María nos lleva a Jesús es la misma María de Cana de Galilea haced lo que Él os diga ella nos lleva a Jesús aunque el templo cuando uno oye las primeras palabras aunque el templo parece que va a ser solo para honrarla a ella en ese templo a quien se predica a quien se proclama a quien se da la gloria es a Cristo quinto punto María de Guadalupe nos enseña la importancia de la obediencia a la iglesia si hay imperfecciones hay pecados hay cosas que nos duelen o nos confunden de nuestros pastores pero el camino no es la rebeldía ni la burla ni fundar otra iglesia como hicieron los protestantes el camino siempre será la oración quienes fueron los primeros traidores primeros discípulos traidores a Cristo los apóstoles los apóstoles esos fueron los primeros traidores y como hace María con ellos como obra con ellos ora con ellos pidiendo el Espíritu Santo esa es María entonces María quiere acompañar acompañar el camino de la iglesia y lo acompaña María acompaña el camino de la iglesia y nos enseña a obedecer a la iglesia sexto Juan Diego la trata con cariño es muy bonito ustedes vieron las palabras con las que ella se refiere a él le llama hijito y él la llama ella niña ella lo llama él hijito muy querido y él la llama ella niña mi niña muy querida muy querida esto es importante hay una santificación y purificación del afecto en María Santísima y por último última enseñanza María a Juan Diego y a cada uno de nosotros nos asegura su presencia la frase más conocida de las apariciones de Guadalupe es no estoy yo aquí que soy tu madre nos sigue repitiendo María de Guadalupe Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para que el principio hay siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo